La cultura más voz ya el año pasado sonaba por la zona y por todo Santa Fe, ¿no? Esta propuesta de medios litoral que, bueno, hoy se puede plasmar aquí en nuestra localidad, bueno, gracias a gestiones de nuestro presidente comunal, Amaro González, una inversión que se hace en esta apuesta y, bueno, los chicos de la cultura más voz que está llegando ponen todo, ¿viste? Ponen todas las ganas, todo el esfuerzo y toda la infraestructura que viene acompañando esta propuesta cultural. Lo primordial, lo que primero tuvimos en cuenta es el acceso a nuevas tecnologías que nos procura esta propuesta que la acercamos a los escolares de nuestra localidad. Los chicos desde preescolar hasta quinto año de nuestra localidad se van a poder acercar a tres atractivos muy lindos que son la realidad virtual, una carpa con realidad virtual, una carpa mucho más grande con cine 3D y un domo que es una especie de planetario móvil donde, bueno, los chicos pueden tener la experiencia similar a lo que es el planetario del Rosario y el plus de este colectivo que viene con un estudio de radio y un estudio de televisión donde los chicos pueden experimentar esto de, bueno, lo que se hace en los medios y jugar un poco con estas cosas tan atractivas. Lo que hace que los chicos que a veces por ahí no tienen acceso a estas tecnologías se encuentren con un mundo totalmente nuevo que está ansiado porque es conocido a nivel masivo que existe esto, pero bueno, una cosa es saber que existe y otra cosa es experimentarlo. Paulatinamente esto se va a ir transformando de un mini tecnópolis, como sabemos decirle, a una propuesta más de escenario desde lo local y también con artistas de prestigio a nivel zonal o regional. El día fue muy lindo, había mucha expectativa de todos los chicos, los jóvenes, de nuestro gabinete también porque es una manera de difundir nuestra localidad, ver que Timbú está creciendo no solo en los aspectos de la obra pública sino lo que nos interesa es que crezca su gente. Y bueno, así durante la jornada los niños de las escuelas primarias, los jóvenes tuvieron oportunidad de ver los distintos eventos que organizó este programa Cultura Más Voz y bueno, la verdad que un agradecimiento a todos los que lo hicieron posible y fundamentalmente a la gente que se acercó a tener esta vivencia.